¿Qué es el atasco? Unas serias consecuencias acaban siendo una auténtica pesadilla para San Agustín de Guadalix y así lo ha asegurado su alcalde, Roberto Ronda, que ha exigido junto con la Comunidad de Madrid y junto al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que se acabe con estos atascos. ¿Y cómo? Pues recuperando el anteproyecto que ya se diseñó en marzo de 2021. Un anteproyecto que aumentaría los carriles en la zona del kilómetro 28 de la Nacional 1, que pasa de tener 5 carriles y 2 de vías de servicio a tener únicamente 2 carriles. Así pues, este anteproyecto aumentaría la cantidad de carriles para todos los conductores que pasen por la A1 de camino a San Agustín de Guadalix y el resto de municipios de la zona y aliviaría el tráfico, sobre todo del fin de semana. ¿Pero qué pasa con este anteproyecto? Pues que depende del Gobierno Nacional, habiendo un serio conflicto a la hora de generar un presupuesto ante estas modificaciones. Y es que aunque el Gobierno de España sigue asegurando que este proyecto se llevará a cabo y que está sobre la mesa y aprobado, lo cierto es que en el Presupuesto General del Estado estas obras no aparecen. Y es que, así pues, desde el Gobierno de España se ha dado un presupuesto de un millón de euros en los presupuestos generales del Estado para todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, mientras desde San Agustín de Guadalix no se aseguran que esta obra tendría que tener un gasto de cerca de 260 millones de euros. Desde luego, un baile de cifras que no resulta nada tranquilizador para todos los habitantes de San Agustín de Guadalix, que de momento tendrán que seguir sufriendo estos increíbles atascos siempre que quieran disfrutar de la naturaleza en la Comunidad de Madrid.